No hay solo una pedí, solo una tostada. Bueno pues hoy nos está yendo bien aquí, vamos haciendo La Paz con mi amada esposa aquí. Les voy a poner el micrófono cerco para que se oigan, miren. Miren, miren donde lo tengo aquí. La Paz que tiempo hay. Ahorita porque ya estoy bajón. Ay no, ay no. No, es que aquí estoy con mi amiga Elie. No me abraza, estoy bravón. Se abraza conmigo Elie. Porque no me vio la cara una semana. Solo conmigo para estar contenta, Teba. Tampoco. Mucho lo quiere tío. Ah tío, hablando y te quiero pedir perdón. Disculpa pues, perdón, perdón, pero eso es nuestro Dios va. ¿De quién? Pero disculpa porque allá dice la gente en los comentarios que te trate mal con decirte mete tu cuchara. No, discúlpeme tío. No fue mi intención, verdad, si lo ofendí, verdad. No, pero una disculpa no es solo así como... Con abrazo porque hoy está cumpliendo años atrás. Espere que él se tenga el filmo a un lado ahí. Tío, démelo aquí. Yo se lo agarro por ser buena gente. Por apoyarlo como usted dice. ¿Qué dicen los comentarios tío? De veras, vos estabas leyendo esos comentarios. Sí, yo estaba leyendo los comentarios. Sí, estaba viendo de que... De que Evelyn... Tiene una cara, pero una cara que ya no. Y a ver, como que nosotros la enojamos tanto. Pero ni señor Mari anda con esa cara. No tendrá otra cara por ahí Evelyn que cambie. ¿Por qué? Porque dicen los amigos de que... De una cara que anda ahí. No tengo otra. Es que es cara brava. Así es, cara brava. Es cara brava. Mira, está riendo. Está riendo. No, yo así soy. Evelyn es tristeza, alegría. De todo. Y aunque tenga tristeza y voy a trabajar en el grupo. No voy a presentar esa tristeza que tengo. Va, porque eso se queda en la casa. Tengo problemas, se queda en la casa. Y si tengo algo, va, hay que... ¿Algún traído si tiene? Se queda en la casa. ¿Queda en la casa también? También. Ah, no. La buena es que no se preocupe. Yo ya estoy acostumbrado a los malos maltratos ya. Ya tengo lleno de cicatrices aquí, ve. Ya no me afecta nada. No, no le faltó a todo el perdón. Así que yo la perdono y sigamos adelante. Yo no sé por qué no quiero trabajar con nosotros. No, tío. ¿Vos no le estás diciendo la perdón de corazón? No. Solo de labios. No, no, yo ya le pedí. Pero así no se vale. Tiene que ser así bien formal, pues, que se crea, pues. Porque ahí ni yo la creí. Vamos a ver, pues. Le dice, paí, te vayas para acá. No te vayas para la calle, porque tampoco. Es que tú estás nervioso. No, no te vayas para las malas. No, no te vayas para la calle, ¿verdad? No, no te vayas para la calle. Hoy ya no, la paz. Bienvenido a ustedes. Hoy ya hacen la paz, mañana ya andamos para la calle. Ah, mañana mucho. Es de un ratito. Si vieran detrás de acá, ¿cómo estamos? No, pues nosotros somos contentos. Y un abrazo, porque hoy es su cumpleaños. Miren, por acá nos vienen a dejar un pedido. Ay, no. ¿Cómo se llama ustedes ahí? Yasmin. Yasmin, mi señora. Muéstrenos ahí qué es lo que venden. Mira, cómo la poción. A dos quetzales. ¿Ah? A dos quetzales. Cada tostada. Sí, cada una. Así que ahí vienen seis quetzales. Sí. Muy bien de curtido. Mira qué ricas las tostaditas de curtido. ¿No ven en la mía ahí? Bien, ahí viene. Bien, ven ahí. Esas son millas. Si no te ha pedido. Ya también hay que ir a la nave. Yo creo que vamos a dejar sin tostadas. Ya pedí una. Viste. Él pidió tres tostadas. Si usted pidió otras, ¿cómo? Yo pedí una tostada. Ay, no, se vayan a bailar. Tres, cuatro de tus tíos. Bye. Bye a ti. ¿Cuántas estamos a regresar? Bye. De esta manera estamos celebrando el cumpleaños del tío también. Muy contentos. ¿No sabía usted qué era el cumpleaños del tío? Yo no sabía. Bien, ya lo había visto. Dios, nena. Porque lo publicó en su estado. O sea que en el cumpleaños del tío usted le pide disculpas. Ah, sí. Lo perdonó. Por mandarlo aquí. Sí, lo perdonó a mí. Por mandarlo aquí. Es que hubieron grandes problemas. No, no. ¿Qué pasa? A las cinco le pidió perdón a Evelyn. Mañana a las cinco ya están peleados otra vez. ¿Será que se me alcanza nada? No, no creo. Hoy va a cambiar. No, ¿por qué? Por medio de los comentarios uno va viendo qué hace malo y qué hace bueno. Y así nos vamos a ir guiando. Qué bueno que le pusiste asunto. Evelyn, ¿y qué le quiere decir a todas las personas que le comentaron bonito y feo ahí en ese video? Bueno, tío, vos estabas leyendo allá mientras esperábamos la lámina. Sí, yo estaba leyendo. ¿Qué decía? Ay, tío. Que la Evelyn, como ya le falta respeto al pobre tío, dice. Yo al tío lo quiero. Evelyn, mejor que salga porque es una muchacha que como le gusta hacer problemas. Y algunos estaban a favor suyo también. Dicen uno, no molesten a Evelyn porque tampoco ella no se va a dejar. Dice, va. Miren cómo le hace, miren. Así que hay de todo. Hay de todo. ¿Qué le hace? Qué grande ahorita. No molesten a Evelyn porque tampoco ella no se va a dejar. No me ríe. Evelyn, le voy a hacer una pregunta. ¿No le gusta la fregadera a usted? Bien. Al menos a mí me gusta la fregadera porque si andamos ahí que intocables y somos renojados. No, me siento bien. Sí, es cierto. Y yo creo que aquí... Bien, pero yo creo que yo me pasé con el tío cuando le dije, tío, meta su cuchara. No meta su cuchara. Eso, no meta su cuchara. Y yo siento que en el momento en el instante que hablé, no recapacité, pero ya después de haber hablado, uno piensa y dice, pucha, yo hablé mal. La fregadera. Pero ella dice que ahora lleva la iglesia, por eso usa solo patas. Metí la pata. De nada. De nada. Bueno, y hay otra cosa. Ajá. Yo creo que por los comentarios usted vino a pedir disculpas, si no, no viene. Sí, es que le llamé. Sí, sí, sí. Lo bueno que usted acumuló gente, Evely es una sincera dijo. Dijo otra también ahí dijo, es bueno mi gente que estén bromeando, que estén riendo, pues todo eso nos causa también a nosotros alegría va. Pero tampoco se pasen, porque al final terminan peleando, dice alguna va. Sí, es cierto. Dijo ella que es bueno bromear, reír y todo eso, para que ni se sienta el día va a hacer, pero si vamos a estar solo enojados tampoco, verdad Evely? Sí, es cierto. Yo ni siquiera sentí cuando me dijo eso, ni me acordaba hasta que fui a ver los comentarios que decían y estuve viendo el video, que nomás en principio del video decía que yo le iba a decir el papatón y tal cosa y usted dijo usted no meta su cuchara. Sí, incluso hay unos comentarios que están tratando mal a mi papá también. Así estaba viendo. Así estaba viendo unos comentarios también. Pero como dice el va, yo me he hecho crema y todo se me resbala así. ¿A ti hay que hacer? Sí, eso dice el. Yo por eso ya no le pongo mucha importancia. Bien, le pongo importancia. No, ya no. Bien, porque no quiere trabajar con nosotros. Ya, otra vez. No, pero ese es otro tema. Ah, sí. Como cuando las personas pregunten lo vamos a discutir. Va. Ahorita pues no porque vamos a enredar, vamos a hacer un chirmol aquí ahorita. Sí. Mejor eso va a ser para, como dijo el otro muchacho, para otro vidrio. No, pues gracias a Dios ya estamos contentos y alegres. ¿Cómo decía el mensaje? Solo un anticipo nada más. Ah, pero ¿qué pasó patrón? Primero me dice que no, después me dice que sí. No, pero por eso hicieron un anticipo nada más. Decía el mensaje. Patrón, yo voy ahí a trabajar solo cuando vaya seño madre. ¿Qué quiso decir ahí? Que cuando nosotros andemos por acá, no. No, entonces le hace caso. Pues sí, pero es que el tío para... Bueno, ahí se quemó. Ya empezamos a pelear y no empezamos a... No, es que el tío para embrocarlo a uno. Un chica luego. Hicieron la paz y empiezan otra vez. No, no estamos peleando, solo estamos platicando. Sí, es cierto. ¿Para ti terminas agarrándose el pelo uno? No, Dios me guarde. En vez de agarrarnos el pelo, mejor nos abrazamos. Vamos a hacer nieve. Ah, ya te gustó. Ya le vas a dar mi abrazo, mire. Por ser mi cumpleaños se vale. Cala la mía. Bueno, seguimos refaccionando por acá en la orilla de la calle. Eso. Es que hoy sí la hicieron las vendedoras con nosotros. Hoy sí, gracias a Dios. Ay, ¿saben lo bonito que dijeron que van a sapeado? Para la conseja. Voy a echar, voy a apagar el dinero. Yo voy a pagar a mí. ¿Va? ¿Ya? Yo ya. ¿Cuántos van a mía? ¿En las cuatro? 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 ¿En los cuatro? Le cae la falda. Tanto pisto que anda ahí en la falda. El pesor. Por que nunca había visto a Evelyn así. Por eso dice que este está ahí. Mira que lo estamos felicitando, ¿vera usted? Ah, ¿por qué? Sí. Porque ahora se está ahí hacia abajo. ¿Otra? ¿Está bien que ya empezó, miren. ¿Cómo es? Estivo de Jehová. Bueno, pues vamos a cenar un poquito aquí porque ya es tarde, ya creo que van a ser las 6 de la tarde y pues nos vamos satisfechos que logramos cubrir todo lo que hoy nos propusimos el plan de trabajo para el día de hoy fue concreto y el día de mañana, pues si es la voluntad de Dios, seguiremos de vuelta No, ni trabajó toda la semana pasada y ahorita todo el día quiere descansar No, mentira, primo Pidiendo descanso y apenas ayer comenzó otra vez de vuelta Ah, Pedro se dio cuenta que trajó una maquillada en el trabajo Yo le grabé unos videitos ahí aparte Ei, chuta, este tío si es malo, déjalo que le pase algo Y no digo, pa que solo para blocarlo a uno es bueno Le gustó la verdad eso pasa y después ya no, ya no lo ayuda a uno entra mi papá, mire, ya está comiendo su tostadita arrepentido de haberse quedado con nosotros que hoy va a llegar tarde no, dice él la etiquetera va a estar como su papá vamos a despedirnos entonces bueno, pues mi amor, nos vamos a casa porque, bueno, voy a comer mi tostadita y luego salimos a nuestra casita así que bendiciones pasenla bien y buenas noches hasta la próxima